Conocer los diferentes tipos de pescado que se consiguen en el mercado local y las características físicas de una pieza en buen estado, serán fundamentales para disfrutar de buenas y sanas comidas en este tiempo de cuaresma y semana santa. Empezamos por la mojarra, mojarra roja o tilapia roja. Se debe tener una contextura buena, que el ojo le brille y que la galla sea rojita. Ese es un pescado en óptimas calidades para el consumo. Cachama, igualmente que por dentro esté rojita, su agalla rojita y su escama que no se le caiga, una contextura correcta. En cuanto a bagres, pescados pulpos, se debe mirar que el pescado esté un color rojito, que esté dura su contextura y que la agalla igualmente esté roja. Ese es el pescado apto para el consumo de todo ser humano. Pescados secos, este es un pescado que se encuentra en óptimas condiciones. Debe ser un color amarillo blanco, que tenga un olor agradable y que esté, como su nombre lo indica, seco. Doncella, un pescado debe estar rojito, con agalla fresca, textura y con textura exacta como este. Los cuidados para conservar el pescado en buen estado deben tenerse tanto en el lugar de expendio como en los hogares mientras se preparan y se consumen. El pescado, mientras se tenga, no pierda su cadena de frío y se mantenga en un congelador a una temperatura bastante baja, se puede mantener tres, seis meses y es apto para el consumo. Mientras no pierda la cadena de frío, después de que se saca, hay que consumirse, tan pronto se saque y se descongele, porque si no pierde la cadena de frío y ya no es apto para el consumo. En estos momentos se está consumiendo, el de mayor consumo es la tilapia roja, las cachamas, porque son en primer lugar productos de la región, frescos y aparte de eso el precio es asequible para todas las personas, es barato. Esos son los que más se consumen en Semana Santa. Los precios del pescado en el Socorro hasta en este momento se conservan y son viables para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta el tiempo en el que se pueda guardar congelado y las posibles alzas en días posteriores, algunos ciudadanos optan por adquirirlo antes que suba de precio. Los precios en este momento se encuentran a 8 mil pesitos la libra de tilapia roja, a 7 mil pesos la cachama, a 15 mil pesos la libra de bagre, pulpo, a 8 mil pesos la libra de doncella, con cabeza a 9 mil pulpa y a 22 mil pesos la libra de bagre seco. Aprovechen que hay buenos precios, buen producto, de los mejores de la región y a un precio asequible.